1 de octubre de 1946, Nuremberg, Alemania. Después de más de 10 meses de juicio, 21 acusados, entre los que se encuentran los líderes políticos, militares y económicos más importantes de la Alemania nazi, escuchan la lectura de sus sentencias. Estos altos representantes de dicho régimen criminal tienen que asumir por fin la responsabilidad de sus crímenes y responder ante un tribunal militar internacional que los castigará por las atrocidades incalificables cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Es sólo el primero de los muchos juicios por crímenes de guerra celebrados tras el conflicto bélico y se convertiría en una advertencia para los criminales de guerra y dictadores de todo el mundo. Una vez revelado el verdadero alcance de las atrocidades alemanas, especialmente contra los judíos, 12 de los 21 acusados son condenados a morir en la horca. Uno de ellos es el fundador y editor del periódico profundamente antisemita Der Stermer, Julius Streicher. Julius Streicher, noveno hijo de un maestro de escuela primaria, nació el 12 de febrero de 1885 en Fliehausen, entonces parte del imperio alemán. A partir de 1904, Julius trabajó también como profesor y era conocido por su mal genio y su comportamiento dictatorial. En 1909, Streicher fue trasladado a Nuremberg, donde en 1913 se casó con Kunigunde Roth, hija de un panadero y cervecero de Bamberg. El matrimonio tuvo dos hijos. Un año después, el 28 de julio de 1914, comenzó la Primera Guerra Mundial. Streicher se alistó en el ejército alemán y sirvió en el VI Regimiento de Infantería de Reserva de Baviera. A pesar de tener varios casos de mala conducta en su expediente militar, llegó a teniente y fue condecorado con la Cruz de Hierro de Primera y Segunda Clase. La Primera Guerra Mundial terminó el 11 de noviembre de 1918, cuando los líderes alemanes firmaron el armisticio en el bosque de Compiègne, en Francia. El trauma de la derrota alemana y la agitación de los años de entreguerras impulsaron a Streicher a una actividad política radical. En 1919 se unió a la Sociedad para la Defensa y la Acción Protectora, una asociación de derechas que agitaba contra la recién fundada República Socialista de Baviera. Aquí, por primera vez, Streicher mostró la feroz retórica antisemita por la que más tarde se haría famoso. Poco después, ayudó a fundar el ala de Nuremberg del Partido Socialista Alemán, que a pesar de la referencia al socialismo en su nombre, defendía principios ultranacionalistas de derechas, anticatólicos y antisemitas. Streicher trató de llevar a los socialistas alemanes en una dirección más virulentamente antisemita, un esfuerzo que despertó suficiente oposición como para que abandonara el grupo y en 1921 se uniera a la Comunidad Alemana de Trabajadores. Sin embargo, la retórica de Streicher contra los judíos continuó intensificándose hasta tal punto que los dirigentes de la Comunidad Alemana de Trabajo lo consideraron peligroso y lo criticaron por su obsesivo odio a los judíos y a las razas extranjeras. En 1922, Streicher persuadió a sus seguidores personales para que se fusionaran con el incipiente Partido Nazi, conocido oficialmente como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Como uno de los primeros miembros del Partido Nazi, podía contarse entre los más veteranos de la vieja guardia nazi. En 1923, Streicher fundó su periódico virulentamente antisemita, Der Stermer, que significa El Atacante, traducido al español. El 8 y 9 de noviembre de 1923, Adolf Hitler y el Partido Nazi lideraron un grupo de coalición en un intento de derrocar al gobierno alemán. Los conspiradores esperaban marchar sobre Berlín para lanzar una revolución nacional, pero la insurrección fracasó estrepitosamente. Unidades de la policía de Múnich se enfrentaron a las tropas de asalto nazis en su marcha hacia el centro de la ciudad. Los dos grupos intercambiaron disparos que se saldaron con la muerte de 16 miembros del Partido Nazi y cuatro policías. Este intento de golpe de estado en el que participó Streicher se conoció como el Putsch de la cervecería. Sus cabecillas, entre ellos Adolf Hitler, fueron detenidos. Hitler fue declarado culpable de alta traición y condenado a cinco años de prisión. Sin embargo, solo cumplió ocho meses de su pena. Por estas actividades, Streicher fue suspendido de su puesto de profesor y pasó los años siguientes dirigiendo una organización local sustituta del proscrito Partido Nazi. Tras la salida de Hitler de la cárcel, el líder nazi nombró Streicher Gauleiter o jefe de distrito de Franconia Media. Más tarde, Franconia. Entre 1924 y 1932, ocupó un escaño en el Parlamento Bávaro. Tras la llegada al poder de Adolf Hitler y el Partido Nazi en enero de 1933 y durante los primeros meses del régimen nacional socialista, Streicher presidió el Comité Central para repeler la atrocidad judía y la agitación por el boicot. Como tal, ayudó a organizar el famoso boicot de un día a los negocios judíos el 1 de abril de 1933. Este sabotaje, dirigido contra empresas y profesionales judíos, fue la primera acción planificada contra los judíos a escala nacional. El boicot era a la vez una represalia y un acto de venganza contra la propaganda de historias atroces que judíos alemanes y extranjeros, ayudados por periodistas del exterior, hacían circular supuestamente en la prensa internacional para dañar la reputación de la Alemania nazi. El día del boicot, los miembros de las SA, que era una organización paramilitar asociada al partido nazi, se plantaron en actitud amenazante delante de grandes almacenes y establecimientos comerciales de propiedad judía, así como de despachos de profesionales como médicos y abogados. La estrella de David se pintó de amarillo y negro en miles de puertas y ventanas, acompañada de consignas antisemitas. Además, se colocaron carteles que decían «No compres a judíos» y «Los judíos son nuestra desgracia». En toda Alemania se produjeron actos de violencia contra ciudadanos hebreos y sus propiedades. Sin embargo, la policía intervino en contadas ocasiones. Aunque la operación de boicot nacional, organizada por los jefes locales del partido nazi, duró solo un día y fue ignorada por muchos alemanes que siguieron comprando en tiendas de propiedad judía, marcó el comienzo de la campaña nacional del partido nazi contra toda la población hebrea germana. Una semana después, el gobierno aprobó una ley que restringía el empleo en la administración pública a los arios. Los trabajadores gubernamentales judíos, incluidos los profesores de escuelas y universidades públicas, fueron de esta manera despedidos. Una parte fundamental de la ideología nazi consistía en definir al enemigo y a quienes suponían una amenaza para la llamada raza aria. La propaganda nazi fue esencial para promover el mito de la comunidad nacional e identificar a quienes debían ser excluidos. Los judíos eran considerados el principal enemigo. Sin embargo, estos no eran el único grupo excluido de la visión de la comunidad nacional. La propaganda ayudó a definir quién quedaría fuera de la nueva sociedad y justificó las medidas contra los forasteros. Entre los llamados marginados se encontraban los judíos, los romaníes y los sinti, así como los homosexuales, los testigos de Jehová y los alemanes considerados genéticamente inferiores y perjudiciales para la salud nacional. Con estos términos se referían a las personas con enfermedades mentales y discapacidades intelectuales o físicas, los epilépticos, los sordos y ciegos congénitos, los alcohólicos crónicos y los drogadictos, entre otros. Aunque la mayoría de los alemanes desaprobaban la violencia antisemita, la aversión hacia los judíos, fácilmente enfatizada en tiempos difíciles, se extendía mucho más allá de los fieles del partido nazi. La mayoría de los alemanes aceptaba, al menos pasivamente, la discriminación contra la comunidad hebrea. Un informe clandestino elaborado en enero de 1936 por un observador para los líderes del Partido Socialdemócrata alemán en el exilio señalaba El sentimiento de que los judíos son de otra raza es hoy general. Durante los periodos que precedieron a las nuevas medidas contra los judíos, las campañas de propaganda crearon una atmósfera tolerante con la violencia contra los judíos. La propaganda que los demonizaba también servía para preparar a la población alemana, en un contexto de emergencia nacional, para medidas más duras como las deportaciones masivas y, finalmente, el genocidio. Uno de los elementos centrales de la maquinaria propagandística nazi fue el periódico antisemita de Streicher, Der Stermer, que alcanzó una tirada máxima de 600.000 ejemplares en 1935. Der Stermer, que muy a menudo presentaba caricaturas de judíos, se caracterizaba por una combinación de antisemitismo y obsesiones pornográficas. Uno de los temas constantes de Streicher era la violación sexual de mujeres de etnia alemana por parte de judíos, tema que utilizaba para publicar tratados semi-pornográficos e imágenes que detallaban actos sexuales degradantes. Así, el Der Stermer de Streicher se convirtió en un medio de pornografía política. La fascinación por los aspectos eróticos de la propaganda Der Stermer fue un rasgo importante para muchos antisemitas. Se considera que su representación de los judíos como seres infrahumanos y malvados desempeñó un papel fundamental en la deshumanización y marginación de la minoría a los ojos del común de los alemanes, creando las condiciones necesarias para la posterior perpetración del holocausto. Streicher propagó un antisemitismo eliminatorio e inusualmente vulgar que le valió críticas incluso dentro de su partido. En uno de sus discursos explicó que el semen de un judío es una proteína extraña que se introduce en la sangre de una mujer aria durante las relaciones sexuales y desde allí envenena su alma. Streicher afirmaba que tras un solo encuentro sexual de este tipo, dicha mujer aria quedaría impregnada de cuasi-judíos y ya no podría dar a luz hijos arios, sino solo bastardos. La editorial de Julius, que tuvo un gran éxito financiero y le hizo multimillonario, también publicó tres libros antisemitas para niños, entre ellos Der Giffpils de 1938, traducido como La seta o La seta venenosa. Se convirtió en una de las piezas de propaganda más difundidas que advertía a los niños alemanes sobre los peligros que supuestamente representaban los judíos para ellos personalmente y para la sociedad alemana en general, utilizando la metáfora de una seta atractiva pero mortal. En 1936, Streicher también publicó Un libro infantil ilustrado infamemente antisemita, escrito por Elvira Power, que entonces tenía 20 años, profesora de guardería, estudiante de arte y simpatizante en ADE. En el libro los judíos son representados como hijos del diablo, criaturas malignas en las que no se puede confiar, y un marcado contraste con los idealizados arios. El libro, del que se imprimieron al menos 70.000 ejemplares, está dividido en 10 secciones, una de las cuales fue titulada El padre de los judíos es el diablo. Obras de propaganda nazi como esta se utilizaron para adoctrinar a la juventud alemana en la ideología racial nazi. A pesar del éxito de su Stermer y de su fuerte asociación personal con Hitler, que lo valoraba como un protegido, Streicher era considerado a menudo volátil y voluble por los altos cargos. Aunque era útil como difusor de un antisemitismo virulento, y a menudo lascivo para las masas alemanas, tenía enemigos dentro de los círculos del partido. Su temperamento desagradable, su ambición temeraria y su excesivo entusiasmo por enriquecerse, principalmente con propiedades judías confiscadas o compradas. Durante los esfuerzos de arianización, le granjearon enemigos en los círculos del partido. Para protegerse de la responsabilidad, Streicher contó con la protección de Hitler. El Führer declaró que Der Stermer era su periódico favorito y se encargó de que cada número semanal se expusiera para lectura pública en vitrinas especiales acristaladas, conocidas como Stermer Custom. Julius Streicher era también un desviado sexual, conocido por sus escapadas para tal fin. Funcionarios rivales del partido nazi, como Hermann Goering, hicieron correr la voz de que violaba a prisioneros políticos. Debido a su papel como Gaulater de Franconia, también se ganó el apodo de Frankenführer, rey de Nuremberg y la bestia de Franconia. En agosto de 1938, Streicher ordenó destruir la gran sinagoga de Nuremberg. Más tarde, afirmó que su decisión se basaba en su desaprobación de su diseño arquitectónico, que, en su opinión, desfiguraba el bello paisaje urbano alemán. A pesar de su especial relación con Hitler a partir de 1938, la posición de Streicher empezó a desmoronarse. Durante la Noche de los Cristales Rotos, una serie de violentos disturbios coordinados contra los judíos en toda la Alemania nazi y los territorios recientemente incorporados, que tuvieron lugar los días 9 y 10 de noviembre de 1938, 11 personas fueron asesinadas solo en Nuremberg. Los judíos de la Gau Franconia de Streicher, cuya capital era Nuremberg, fueron obligados por presión psicológica o por la fuerza a vender sus propiedades, a ceder casas y negocios a Streicher o a personas nombradas por él. En muchos casos, las indemnizaciones por estas extorsiones fueron inferiores al 10% del valor real. En la reunión de los principales funcionarios nacionalsocialistas, que tuvo lugar el 12 de noviembre de 1938 bajo la presidencia de Hermann Goering, se creó una comisión de investigación, que descubrió un caso de corrupción y detuvo las arianizaciones de Streicher. A la comisión no le preocupaba el hecho de que los judíos del distrito de Nuremberg hubieran sido realmente robados y asesinados, sino que Streicher se hubiera enriquecido. Y es que, desde el punto de vista nacionalsocialista, no tenía derecho a hacerlo. Además, Streicher fue acusado de difundir historias falsas, según las cuales Goering, comandante en jefe de las fuerzas aéreas alemanas, la Luftwaffe, era impotente y su hija era producto de inseminación artificial. La hija de Goering, Eda, fue bautizada el 4 de noviembre de 1938 en Carinhal, la residencia de campo de Hermann Goering, y Adolf Hitler se convirtió en su padrino. Streicher también se enfrentó a cargos por un adulterio inconfesable, por varios ataques verbales furibundos contra otros gaulaters, y por pasearse por las calles de Nuremberg blandiendo un látigo. Incluso camaradas de alto rango del partido le consideraban no del todo cuerdo, pero aún así gozaba de la protección personal de Hitler. Streicher fue llevado ante el Tribunal Supremo del Partido y juzgado no apto para el liderazgo. El 16 de febrero de 1940 fue despojado de sus cargos en el partido y se retiró de la escena pública. Aunque se le prohibió entrar en Nuremberg por orden de Hitler, se le permitió conservar el título de Gaulater y llevar el uniforme correspondiente. Der Stürmer y la editorial asociada, con la que Streicher ganó millones de marcos del Reich, quedaron en sus manos por instrucciones de Hitler. A pesar de su desagradable reputación, Hitler siguió comprometido con Streicher, al que consideraba un amigo leal. Así, vivió entonces en su finca conocida como Streicherhof, a 20 kilómetros de Nuremberg. En 1943, su esposa, Cunigunde Streicher, murió tras 30 años de matrimonio. A pesar del golpe por dicha pérdida y de que Alemania se rindió a los ejércitos aliados en mayo de 1945, decidió no suicidarse. En su lugar, se casó con su antigua secretaria, Adele Tappe. Al final, la justicia acabó atrapando a Streicher tras ser detenido el 23 de mayo de 1945 en su lugar de fuga en los Alpes. Streicher, un antisemita radical que se presentaba como pintor con el nombre de Seiler, fue detenido por los soldados estadounidenses, dirigidos por un grupo de oficiales de la 101 División Aerotransportada, dirigidos por el comandante Henry Plitt, que tenía raíces judías. En ese momento, circulaba entre el público la información de que el mayor provocador de judíos había sido detenido por un judío. Durante el interrogatorio, Streicher dio la impresión de estar mentalmente confuso. Posteriormente, fue juzgado en los juicios de Nuremberg, que se celebraron contra representantes de la derrotada Alemania nazi. Se enfrentó a dos cargos, conspiración para cometer crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Durante el juicio, Streicher hizo gala por última vez de las dotes teatrales que le habían hecho famosa. Respondió a las preguntas de su propio abogado defensor, con diatribas contra los judíos, los aliados y el propio tribunal, y fue frecuentemente silenciado por los funcionarios. También salpicó su testimonio con referencias a pasajes de textos judíos, que tantas veces había seleccionado cuidadosamente e insertado en las páginas de Der Stermer. Edvard Garner, antiguo soldado del ejército estadounidense, que durante los juicios de Nuremberg vigiló durante seis meses a los secuaces de Adolf Hitler, recordaba muchos años después que cuando Julius Streicher iba al tribunal, siempre pedía chicle a los soldados. Streicher era rechazado en gran medida por todos los demás acusados de Nuremberg, entre los que tenía el coeficiente intelectual más bajo. Por la mañana, Streicher hacía sus ejercicios en el suelo, luego tiraba de la cadena y se lavaba la cara con el agua del váter, ganándose por ello el apodo de El Viejo Sucio en la Prisión. También se inventaba numerosas acusaciones. Streicher afirmaba que tras su captura había sido maltratado por los soldados aliados. Según su relato, le ordenaron desnudarse en su celda durante días, le quemaron con cigarrillos y le obligaron a apagarlos con los pies descalzos. Además, sostenía que sólo le permitieron beber agua de un retrete, que le obligaron a besar los pies de los soldados negros y que le golpearon con un látigo. Afirmó además que algunos de los soldados también le escupieron y le obligaron a abrir la boca para escupir en ella. Por si esto fuera poco, Streicher se quejó de que todos sus jueces eran judíos. La mayor parte de las pruebas contra él procedían de sus numerosos discursos y artículos a lo largo de los años, que, según sostenían los fiscales, eran tan incendiarios que era cómplice de asesinato y, por tanto, tan culpable como los que realmente ordenaron el exterminio masivo de judíos. Sostuvieron además que mantuvo su propaganda antisemita incluso después de ser consciente de que los judíos estaban siendo masacrados con informes y fotografías. Sin embargo, Streicher afirmó no haber sabido nada del holocausto, diciendo que había sido un mero amante de la naturaleza, que sólo quería a los extranjeros fuera del país. El 1 de octubre de 1946, el Tribunal Militar Internacional absolvió a Streicher de crímenes contra la paz, pero le declaró culpable de crímenes contra la humanidad y le condenó a morir en la horca. La sentencia contra él decía, en parte, Por sus 25 años de hablar, escribir y predicar el odio a los judíos, Streicher era ampliamente conocido como el cebador de judíos número uno. En sus discursos y artículos, semana tras semana, mes tras mes, infectó la mente alemana con el virus del antisemitismo e incitó al pueblo alemán a la persecución activa. La incitación de Streicher al asesinato y al exterminio en el momento en que los judíos del este estaban perdiendo sus vidas en las condiciones más horribles, constituye, claramente, una persecución por motivos políticos y raciales en conexión con crímenes de guerra, tal y como los define la carta, y constituye un crimen contra la humanidad. Streicher, junto con Hans Fritz, el preeminente locutor nazi-alemán, fueron las primeras personas acusadas de lo que más tarde se clasificaría como incitación al genocidio. Mientras Goering, archienemigo de Streicher, se suicidó solo unas horas antes de su ejecución, a Julius Streicher le fue mucho peor. Fue ejecutado por el sargento del ejército estadounidense, John Seagot, que no tenía experiencia documentada como verdugo antes de la guerra. Se cree que fue deliberadamente malo en su trabajo para hacer sufrir a los 10 criminales de guerra nazis que ejecutó ese día, ya que todos murieron en una larga agonía. Los nazis ejecutados por el sargento Gutz cayeron de la horca con una caída insuficiente para romperles el cuello, lo que provocó su muerte por estrangulamiento, que en algunos casos duró varios minutos. Además, la trampilla era demasiado pequeña, lo que provocó que varios de los condenados sufrieran graves heridas en la cabeza al caer. El 16 de octubre de 1946, el día de su ejecución, al pie del patíbulo, Streicher, un fanático total, gritó. Heil Hitler. El oficial estadounidense le dijo entonces al intérprete lo siguiente. Pregúntale si tiene unas últimas palabras. Cuando lo tradujo, Streicher gritó. Los bolcheviques te colgarán algún día. Purim Fest 1946. En alusión a la festividad judía de Purim, que recuerda la victoria de los judíos sobre su enemigo Amam, quien junto con sus 10 hijos también fue ahorcado. Cuando le pusieron la capucha negra en la cabeza, se oyó la voz apagada de Streicher que decía, Adele, mi querida esposa. En ese instante, la trampilla se abrió con un fuerte estruendo. Joseph Kingsbury Smith, que cubrió las ejecuciones para el Servicio Internacional de Noticias, informó de que Streicher, que entonces tenía 61 años, cayó pataleando y se le oyó gemir bajo el patíbulo después de caer por la trampilla. Como la caída de la horca se realizó con una fuerza insuficiente para romperse el cuello, sus horribles convulsiones duraron 15 largos minutos antes de morir. Después, su cadáver fue incinerado y esparcido por el río Isar. Más tarde, el sargento Goetz no solo insistió en que había realizado todas las ejecuciones correctamente, sino que declaró sentirse muy orgulloso de su trabajo. No se derramaron lágrimas por Julius Streicher. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!